Bueno, muy buenos días. Hoy es jueves 10 de octubre 2024. Estamos en una nueva sesión del curso de Fundamentos de Programación Funcional y Concurrente correspondiente al semestre 2024-2 de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Valle. Como siempre voy a proceder a compartirles lo que vamos a trabajar. Como siempre, si ustedes ven que la pantalla queda congelada, me avisa. Bien, entonces, hoy estamos aquí en octubre 10. ¿Qué vamos a hacer hoy? Primero que todo comentarles que ya se publicó, espero que ustedes ya lo hayan visto, la evaluación del taller 3. El taller 4 está en proceso, ustedes están trabajando en él. Me han hecho muy pocas preguntas sobre el taller. Y los temas que vamos a trabajar hoy tienen que ver con paralelismo de tareas. ¿Listo? Un comentario sobre el taller. Un comentario sobre lo que está aquí en las conclusiones. En general fue un taller muy bien desarrollado por todos los grupos. En cuanto a la actividad de evaluación, esta vez solo hubo un estudiante que no realizó una de las dos evaluaciones. No sé, les doy el último para evaluar una para evaluar la otra. Me parece que han comprendido el valor de ese ejercicio y sobre todo veo muy buenas retroalimentaciones. Lo que más me gusta a mí es ver, yo entro a ver al azar retroalimentaciones, lo que más me gusta a mí ver es que ustedes tratan de comentarle al otro por qué sus comentarios y eso está muy bien. Y eso me ayuda mucho a todos, nos ayuda a todos en el proceso de aprendizaje porque no solamente están observando lo que el profesor ve o lo que la monitora ve, sino también estamos observando lo que sus compañeros ven. Y eso es importante. Sobre ese taller, entonces, allí estaba sobre el informe de reconocimiento de patrones. La mayoría de los grupos reconocieron correctamente cuáles funciones usaban el reconocimiento de patrones y cuáles no lo usaban como la función de Newton, justificando correctamente el por qué. A muchos grupos les faltó la apreciación corta sobre el reconocimiento de patrones como técnica de programación. O sea, se les pedía eso, en el enunciado les pedía eso, pero creo que la mayoría no lo escribió. Entonces hay que leer bien el taller y tratar de estar conforme, digamos, de hacer todo lo que el taller dice. Hay que leerlo con cuidado. Del informe de corrección, en general, para las funciones mostrar, derivar, evaluar y limpiar, pues presentar una recomendación basada, formal, usando inducción estructural para las demostraciones. ¿Por qué inducción estructural? Porque las fórmulas de expresiones se construían estructuralmente, desde los átomos y los números, y luego construían el resto de expresiones, las sumas, las restras, los productos, etc. Entonces, en esos casos, usar la inducción estructural es lo adecuado. Entonces, en general, algunos grupos les olvidó escribir una hipótesis inicial, pero sí la mencionaban al momento de los casos de inducción. Entonces, les olvidó comprobar el caso base. También hubo varios casos donde la hipótesis inicial no estaba bien definida. Fue señalada ahí en observaciones. Para la función raíz de Newton, la mayoría de los grupos presentó una demostración. La función raíz de Newton terminaba siendo un proceso iterativo, pero sus demostraciones no correspondían a lo iterativo. Entonces, se recomienda revisar el documento donde se explica cómo desarrolló una argumentación de este tipo, pues para que les quede mejor en las próximas ocasiones. De los casos de prueba, muchos grupos no presentaron casos de prueba propia. Es decir, se quedan con los que yo les menciono como pueden ser. Pero resulta que en este caso, por ejemplo, yo no les mencioné toda la cantidad de casos de prueba. Yo no les mezclé productos con exponenciaciones, con sumas. O sea, no había todo el tipo de cosas buenas, todo el tipo de pruebas que se podían hacer para mostrar que eso quedaba bien. Entonces, sí era importante que ustedes hicieran, que ustedes implementaran muchos más casos de prueba. Como decir, combiné esto con esto, combiné esta con esta. O sea, como que se convencieran que hicieron suficientes pruebas para saber que eso ya era suficiente. Bien, todos los casos de prueba que se presenten en estas secciones deben ser de acuerdo a los que están en el archivo pruebas.cc. Es decir, deben utilizar la especificación que se mandó. Y no olviden comentar los resultados y realizar una conclusión donde argumenten por qué los casos de prueba que tomaron son suficientes o no para concluir sobre la proyección de las funciones. Acuérdense que tenemos dos actividades. Una probar normalmente que es correcta y otra si lo fuera a probar por casos. Como digo, que todos mis casos exploraron todas las opciones. Entonces, ahí es donde digo, por ejemplo, hacer un caso donde se probaba la derivada del logaritmo, otro donde probaba la derivada del exponente, otra derivada de la suma. Eso es importante. Pero otro donde usted mezclará sumas con exponentes, con cosas también es importante para saber que a pesar de que probó arriba que por institución estructural eso va a estar bien, pues para verlos funcionando. Bien. Y del código entregado, la mayoría muy bien. El principal error fue que al tomar el caso de la resta para la función limpiar, cuando la expresión uno daba número cero, retornaban limpiar E2. Pero no podían retornar limpiar E2 porque debían retornar E1 menos E2, tenía que dar como menos E2. Pero como no hay manera de decir menos E2, o sea, si hay una manera, decir es el producto de menos 1 cuando limpiar E2. Entonces ese fue como el error que apareció por ahí en algunos de esos, en la resta. Algo que muchos grupos tuvieron en común es que para la función limpiar utilizaban mucho E2 cuando habían podido hacer CASE. Entonces cuando usted empieza a hacer E2, 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 es una señal de que CASE sería más bonito, más ordenado, más fácil de entender. ¿Listo? muy buen trabajo de manera general ánimo con el cuarto taller ya casi se acaba el cuarto llega el quinto en tres semanas ya el examen esto va volando una recomendación seguir la especificación una de las especificaciones es entreguen por favor pruebas.sci pruebas.sci package.scala algunos grupos todavía están entregando todo el todo el proyecto de alguna manera están cumpliendo la especificación porque están entregando dentro, allá adentro, por allá escarbando viene el pruebas.sci y el package.sc solamente que ponen a sus compañeros y a nosotros a escarbar por allá entonces si nos entregaran solo lo que pedimos sería mucho mejor algunos compañeros de ustedes siendo estrictos y no en forma mal sino muy estrictos glosaron a los que entregaron eso así y les pusieron que no hayan como si no hayan entregado nada lo cual si fuera una licitación la perderían y lo sacarían por culpa de eso o sea si ustedes no cumplen lo que pide una licitación exactamente los van a sacar lo cual no está mal pero como estamos en un proceso de aprendizaje y todas esas cosas entonces yo evité que esa evaluación contara para esos muchachos y le comenté a los que están glosando eso pues que que para próximos casos pues que estaba bien que hiciéramos la observación pero que como ahí venía el package.sc y el pruebas.sc y el pruebas.sc pues que esa la pasáramos que las otras cosas si las glosáramos porque si la función no se llama como tenemos o necesitamos nuestras pruebas quedan mal nos toca meter la mano en muchas partes aquí solo es buscar pero si ustedes pueden mandar no mandar todo el proyecto de hecho una retroalimentación de uno de ellos fue miren si usted no sabe cómo sacar eso lo va a explicar cómo se saca el package.sc y el pruebas.sc y le explicó paso a paso o sea que no tiene razón no tiene sentido que no envíen lo que se pide pero entonces no dejé que esa evaluación contara luego la próxima vez que les pase eso pues les traigan el escala el package.sc el pruebas.sc hagan la anotación pero pero no les pongan no los pongan en cero porque pues si los entregar si lo que preferiríamos que entregaran exactamente como queremos ¿listo? buenas eso eran los comentarios que quería hacer hoy como siempre como siempre hago un en el foro de esa parte escribo un mensaje diciendo que fue cerrada la evaluación y en ese mensaje donde digo que fue cerrada la evaluación digo casi siempre lo mismo la única diferencia es que al adjunto las notas ¿por qué adjunto las notas? porque como a todos no les llega entonces este es como la constancia de que fue evaluado su taller ustedes pueden entrar a mirar que su grupo si fue evaluado y que a usted a cada uno al que no entregó también le puso la nota del grupo y me sirve que lo hagan porque si llego a equivocarme en ese paso ustedes me dicen y a mi no me puso la misma nota de mi compañero de grupo pues esas cosas pueden suceder y ustedes me avisan yo lo coloco ahí para que quede constancia porque en el campus no les queda constancia de la nota que les pusimos al que no entregó entonces como a ese no le queda constancia yo quiero que todos estén tranquilos no tengan que estar preguntándole al otro yo les mando este archivo para que les quede constancia de que fueron calificados de como fueron calificados y como quedó finalmente la nota del taller de cada uno cualquier reclamo después va a ser sobre esto no sobre lo que hay en el campus porque en el campus el que no entregó no le quedará nota entonces no se fijen en la nota del campus fíjense en esta que yo les apunto esto aquí siempre ¿listo? eso es todo lo que tenía para decirles sobre esos temas el taller 4 está en proceso entonces vamos a empezar el tema de hoy